Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura. Crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! Les deseo el mejor de los éxitos, ya que a partir de este día lunes iniciamos todos con el proceso ya de formación dentro de nuestra carrera, que en este caso es tecnologías de la economía. Bueno, les damos la bienvenida el día de hoy especialmente para ponernos en contexto de qué es lo que nosotros trabajamos y desarrollamos durante o vamos a desarrollar durante toda nuestra carrera universitaria, donde nosotros nos vamos a formar como personas y como profesionales. La agenda que vamos a llevar a cabo el día de hoy es la presentación del equipo de la carrera, la presentación de la carrera, los objetivos, el plan formativo, el campo ocupacional y también hablar algo muy importante y es a la cual ustedes tienen acceso dependiendo de las asignaturas que lo requieren, cómo es los laboratorios virtuales. Muy bien, permítame presentarme, mi nombre es Daniel Alejandro Guamán Coronel y a partir de este periodo pues he sido nombrado por el rector de nuestra universidad como el coordinador de la carrera, ¿sí? Pero no estoy solo, estoy con mi equipo de trabajo, que es importante que ustedes también lo puedan conocer. El equipo de trabajo de la carrera pues está conformado por la compañera Alexandra Cristina González Ceras, el compañero Marco Patricio Abad Espinosa y Guido Eduardo Río Frío Carrió. Es muy importante también la persona que nos ayuda muchísimo y que es el contacto directo a más de nuestro equipo de la carrera con ustedes que son nuestros estudiantes. Le damos la bienvenida también a la licenciada Lidia Villas y Sortega, quien es la secretaria de nuestra carrera y quien es la que durante todo este tiempo también ha estado receptando sus matrículas y que nos ayudará, así como todo el equipo, a darle ese seguimiento, a tratar de darles a ustedes alguna solución ante alguna problemática que puedan tener y que pueda ocurrir durante su transcurso dentro de nuestra universidad, donde esperamos que siempre todos los que están en este momento conectados, pues lleguemos a alcanzar ese objetivo, ¿sí? Que es, como decía al inicio, formarnos como personas y formarnos como profesionales, partiendo siempre de un sueño, que es el primer paso que ustedes ya lo han dado a partir de este momento. Bueno, es momento de poder presentar y un poco ampliar este tema de lo que involucra la carrera. La carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, ¿a qué se dedica? Pues forma profesionales con conocimientos sólidos en temas científicos con la finalidad de que ustedes puedan utilizar métodos, técnicas, herramientas de investigación básica y propios del campo de las tecnologías de la información. sabemos que las tecnologías de la información en este momento, especialmente de pandemia, pues han tenido un gran auge. ¿Quién no hace uso en estos momentos de su teléfono celular? ¿Cómo nos estamos comunicando? A través de una plataforma, ¿sí? ¿Qué más nosotros podemos hacer dentro de nuestra carrera? Pues eso es lo que vamos ahora a poder explicar durante esta. Todos esos conocimientos que nosotros vayamos adquiriendo conforme avanzamos nuestros estudios, nos van a permitir diseñar e implementar soluciones innovadoras, ¿sí? Que den soporte a la estrategia de negocio. Están estudiantes conectados desde distintas ciudades del Ecuador y también están fuera del Ecuador, están en los centros del exterior. En cada uno de esos sectores existen necesidades que pueden ser resueltas a través del uso de tecnología. El uso y difusión de estas tecnologías de información está revolucionando los ámbitos del quehacer mundial y del quehacer humano. El crecimiento, como ustedes conocen, de la tecnología es muy rápido. No podemos estar detenidos conforme avanza la tecnología. Es por ello que el Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica de la Universidad Técnica Particular de Loja, en la cual ustedes ahora están matriculados, oferta la carrera de tecnologías de la información en modalidad de estudios abierta y a distancia. Lo que esperamos de ustedes es que puedan alcanzar una formación integral que desarrolle competencias en el uso y aprovechamiento estratégico de la tecnología como base para el desarrollo empresarial. Como ustedes, obviamente, pueden visualizar en la pantalla, la carrera tiene un nombre que se denomina tecnologías de la información. La modalidad es abierta y a distancia y el título que ustedes, obviamente de aquí, en un tiempo no muy lejano, pues van a alcanzar es ingeniero o ingeniera en tecnologías de la información. La duración de la carrera es cuatro años y medio en este caso para poder alcanzar el título. Bien, a continuación, pues para poder dar inicio a todo lo que es la presentación de la carrera, vamos a mencionar cuáles son esos objetivos. ¿Sí? Como habíamos dicho, es el formar profesionales de ingeniería en tecnologías de la información, que tengan sólidos conocimientos científicos y sean capaces de utilizar métodos, técnicas y herramientas de investigación básica y las propias del campo de tecnologías de la información. Además de ello, como había mencionado, pues es diseñar e implementar soluciones innovadoras que den soporte a las estrategias de técnicas. ¿Sí? Bueno, como somos un equipo de trabajo que se ha presentado al inicio, es momento de darle paso a nuestra compañera Alexandra. ¿Sí? Alexandra, bienvenida a la presentación de hoy. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, compañeros y estimados estudiantes que se integran a la gran familia de la carrera de tecnologías de la información. Para nosotros es un gusto muy grande contar con su presencia esta noche y nos agrada mucho saber que están interesados en ser ingenieros en tecnologías de la información. Es un sueño que vamos a compartir junto a ustedes durante estos cuatro años y medio. Esperamos que podamos juntos caminar por todo este recorrido del plan de estudios de la asignatura y obviamente podamos apoyar su proceso de formación profesional. Antes que nada, queremos pedir de la manera más comedida su colaboración, ingresando al enlace que se encuentra en pantalla, el mismo que lo que hace es presentarles una pregunta con la cual nosotros queremos saber cuál es su primera impresión, cuál es la razón por la cual ustedes escogieron esta carrera como destino profesional. Es algo muy breve, les pedimos de la manera más comedida busquen este enlace en internet y contesten la pregunta. Mientras tanto, pues si avanzamos a la siguiente lámina. Ok. Bueno, cuando nosotros hablamos del perfil de ingreso, pues lo que nosotros decimos es que esperamos, esperamos que los estudiantes que forman parte de nuestra carrera tengan ciertas habilidades o ciertos conocimientos. Lo que ustedes ven en pantalla precisamente son algunas de las condiciones que nosotros esperamos en los futuros candidatos a ingenieros en tecnologías de la información y que también obviamente con ustedes desarrollaremos durante toda la carrera. necesitamos, obviamente, algunas estructuras de pensamiento científico, pensamiento riguroso. Otro aspecto muy importante en cuanto al proceso de formación tiene que ver con la comunicación. Debemos tener la capacidad de expresarnos nuestras ideas de una forma coherente. Asimismo, tener la posibilidad de hacer un razonamiento numérico acertado. Y bueno, pues creo que hoy por hoy todo el mundo está en contacto con las tecnologías. Así que podemos decir que sabemos manejar las plataformas, podemos utilizar internet para buscar información, para tratar de realizar alguna actividad en concreto. Otra cosa que define al ingeniero en tecnologías de la información es que comprende su entorno. Cuando hablamos de que entiende la realidad natural y obviamente el valor de sus valores, de sus principios, de su historia, eso es algo que es muy importante. No solamente podemos ser técnicos y también tenemos que ser personas. Obviamente eso implica que conozcamos también nuestras obligaciones como ciudadanos de nuestro país y la realidad nacional actual. Siempre hablamos de que realizar un estudio de tercer nivel, buscar una profesión implica un esfuerzo muy grande. Y eso implica que la persona tenga la capacidad de emocional y mentalmente estar preparada para enfrentar los retos que implica formarse como ingenieros, en este caso en tecnologías de la información. Eso también es un compromiso que se adquiere con uno mismo para poder cuidar de nuestra salud y también de nuestra parte psicológica. ¿Qué más? Nosotros estamos en un entorno o en un contexto profesional muy dinámico. Ya lo había mencionado Daniel. Porque las tecnologías siempre están cambiando. No pasa seis meses que ya tenemos una nueva forma de hacer las cosas. Entonces es interesante que ustedes tengan esa necesidad o ese gusto por investigar, por buscar formas de hacer las cosas, una nueva manera de construir algo. Siempre eso implica un aprendizaje. Es decir, nosotros vamos a estar aprendiendo todos los días. De por sí, los seres humanos tenemos la posibilidad de aprender siempre. En la carrera no es la excepción. Nosotros estamos sujetos a ese fenómeno del aprendizaje continuo. El hecho de que nosotros seamos ingenieros en tecnologías de la información es un compromiso con la sociedad. ¿Por qué razón? Porque nosotros, compañeros, a través de lo que desarrollamos, lo que hacemos es solucionar problemas. Tratamos de encontrar una forma computacional para resolver un problema de la realidad. Eso nos lleva a pensar cuál es el entorno, quiénes están involucrados, cuáles son las connotaciones sociales, económicas a las cuales nos enfrentamos cuando desarrollamos nuestras soluciones. Eso es lo que esperamos que ustedes tengan conciencia, tengan siempre presente, mientras estén con nosotros en la carrera de ingeniería y tecnologías de la información. Buenas noches, Daniel, buenas noches, compañeros, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta jornada, donde lo que estamos intentando hacer es presentar un acercamiento, tanto a lo que es la carrera, como a lo que podrán lograr una vez que sean profesionales. En este momento me ha tocado presentarles el plan formativo, donde básicamente explicamos cuál es la estructura de la carrera y quizá van a haber respuestas a muchas inquietudes que probablemente ustedes se han planteado. En primer lugar, este plan formativo está conformado por tres grandes bloques. Esto responde un poco a la naturaleza planteada por el Consejo de Educación Superior y que se aplica en todas las universidades. En el primer bloque tenemos lo que denominamos unidad básica. Este bloque básicamente lo que intenta es responder el planteamiento que ustedes pueden apreciar en pantalla, que dice qué bases conceptuales y metodológicas sustentan los fundamentos de TI. Eso significa que vamos a revisar o vamos a desarrollar competencias con las asignaturas que nosotros llamamos de formación básica. ¿Qué incluye? Bueno, ya vamos a ver la malla en otra diapositiva, pero básicamente aquí lo que se estudia tiene que ver con fundamento matemático, fundamentos de TI, algunos elementos básicos de programación y algunas competencias genéricas que también son importantes para el desarrollo o la formación de ustedes como profesionales. Este bloque comprende las asignaturas de primero o cuarto ciclo. En el caso de la unidad profesional, lo que se trata es de desarrollar competencias con asignaturas que van relacionadas ya con el ejercicio profesional. Por lo tanto, esta unidad lo que trata de responder es la pregunta de cómo aplicar soluciones a las organizaciones en el área de TI. Eso significa que van a tener un acercamiento a cómo funciona el mundo empresarial y cómo las tecnologías influyen o impactan ese comportamiento. De hecho, quizá es la parte más importante de la carrera porque el objetivo o el propósito general de la carrera es justamente el aprender cómo aprovechar las tecnologías para apoyar la estrategia de negocio. Entonces, estamos en un sector muy concreto y que hoy en día tiene mucha relevancia, sobre todo por y que se aceleró en este último año por el tema de la pandemia. Quizá un tema que posiblemente ustedes han escuchado hablar mucho sobre el tema de transformación digital, donde básicamente lo que se intenta es que las empresas migren a modelos de negocio digitales, donde la tecnología juega un papel muy importante. Pues bien, esta carrera está pensada para eso, ventajosamente la teníamos pensada antes de que suceda la pandemia y por lo tanto, creemos que fue muy oportuno lanzar esta carrera y sobre todo tener esa formación. Y por último, tenemos el bloque que se denomina unidad de titulación que incluye el último ciclo de la carrera y la pregunta que se plantea allí es cómo a través de la innovación tecnológica se apoya la solución de problemas de TI en la sociedad. Eso quiere decir que a través de la empresa generamos también soluciones para la sociedad. Eso es lo que le hace una carrera pertinente. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya, aquí lo que podemos ver es el plan formativo que nosotros también lo denominamos este malla, ¿no? Lo que podemos apreciar aquí en los distintos colores, por ejemplo, todo lo que está en amarillo corresponde a las asignaturas de unidad básica. Como ustedes pueden apreciar, pues lo que mencionaba, ¿no? Tienen materias que tienen que ver con la parte de programación, como esta de algoritmos, fundamentos de programación, programación orientada a objetos y programación avanzada, ¿no? Luego tenemos la parte matemática, tenemos álgebra, tenemos cálculo, y también tenemos algunas otras materias que tienen que ver con este tema de la formación genérica de la universidad, en la cual se tratan asignaturas, pues, que tienen que ver un poco con el comportamiento humano. En azul tenemos lo que corresponde a unidad profesional, aquí empezamos a ver materias que son un poco más relacionadas al ejercicio profesional, y sobre todo empezamos a ver una relación entre tecnologías de la información y lo que tiene que ver el mundo empresarial. Entonces, tenemos un concepto muy importante, una línea de trabajo muy importante que aquí se conoce como arquitectura de empresa, que es la que ayuda justamente a correlacionar lo que es la tecnología con la estrategia del negocio. Y en la última bloque lo que tenemos es ya la parte de titulación. Ahora quiero que pongan especial cuidado en estos recuadros que tenemos en este color, bueno, será morado, será fucsia, y ya depende de cómo lo vean y si es hombre o es mujer, que suelen distinguir otro tipo de colores. En este caso, estas corresponden a lo que nosotros llamamos cátedras integradoras. ¿Qué es una cátedra integradora? Es básicamente una asignatura que está pensada para integrar saberes de otras materias y aplicarlas a un proyecto que se desarrolla en la sociedad. Por eso también se conoce como el práctico, son asignaturas de práctico, y que tienen que ver con ejercicio profesional hacia afuera. Por lo tanto, no solamente vamos a estar centrados en el desarrollo de conocimientos, sino también en su aplicación. En este caso tenemos un total de cuatro cátedras integradoras. Y en esta parte de acá, correspondiente al sexto, séptimo y octavo ciclo, tenemos lo que llamamos los itinerarios. ¿Qué son los itinerarios? Básicamente son un tipo de preparación, digamos, son tres asignaturas que son optativas. Nota bien, no digo opcionales, son optativas. Es decir, que alternativamente yo puedo coger una línea u otra. La primera línea tiene que ver con el desarrollo de soluciones para empresas, que son específicas para empresas, que le denominamos desarrollo basado en plataformas. Y el otro es el itinerario que tiene que ver con accesibilidad, que tiene como propósito el aprender a desarrollar interfaces que faciliten el acceso, o son interfaces especiales que faciliten el acceso a las tecnologías, en este caso concreto al tema de aplicaciones, a diferentes grupos de personas que normalmente son los que no se contemplan cuando se desarrollen aplicaciones. Entonces esto se conoce como accesibilidad y utiliza una tecnología detrás que se llama HCI, que es Human Computer Interaction. Y todo esto ¿para qué sirve? Justamente para ver dónde nos podemos desempeñar ya en el campo profesional. Habíamos comentado de que el campo de aplicación de las tecnologías de la información es muy amplio, es muy diverso. Y toda la formación que ustedes van a tener y la experiencia que van a conseguir, nosotros la hemos tratado de centrar en estos aspectos. Primero, el tema de seguridad de la información. Ustedes saben que es un tema primordial, un tema clave dentro de la sociedad. Se habla mucho de ataques cibernéticos, de violaciones a la seguridad y tenemos que protegernos, sobre todo en las empresas, en la banca. Entonces uno de los campos ocupacionales tiene que ver con la consultoría en seguridad de la información. Es decir, ustedes tienen un proceso de formación que va por ese límite. Por otro lado, tenemos un especialista de soporte en hardware. También estudiamos la parte de infraestructura tecnológica. Y esa preparación también va a permitir que se puedan desempeñar en ese ámbito. Relacionado con esto es el administrador de infraestructura tecnológica. Digamos que esto ya es a nivel empresarial. Tiene un componente, digamos, más amplio de tipo administrativo, como especialista en infraestructura tecnológica. También se puede desempeñar como administrador en base de datos, administrador de redes, forma parte de la formación también. Y en lo que corresponde a otro ámbito, tenemos también la parte de proyectos. Proyectos de tecnologías de la información son muy importantes y se ejecutan bajo esa figura la mayoría de trabajos en las organizaciones. Entonces la formación que tienen también les va a permitir ejecutarse como gestores o, si lo escuchan mejor, como director de proyectos. También pueden ser desarrolladores de aplicaciones, si les gusta la parte de software. Y finalmente el de arquitecto de soluciones empresariales, que básicamente es un rol de gran importancia porque es el que permite integrar todos los elementos de negocio, de aplicaciones, de datos y de infraestructura tecnológica para ayudarle a la empresa a ejecutar de mejor manera su estrategia. Bien, con esto terminamos esta parte. Le doy paso a mi compañera para que continúe con... Bueno, muchas gracias, Patricio. Muchas gracias por la presentación y, bueno, les damos la bienvenida a los estudiantes que aún en este momento se están conectando. Hace un momento Alexandra hizo una pregunta y les hizo a todos ustedes, ¿no? ¿Por qué elegiste estudiar tecnologías de mi formación? Entonces, Alexandra, ¿qué te parecen las respuestas de nuestros estudiantes? No sé si... Sí, es bastante interesante y variado la cantidad de respuestas. Es decir, está presente el hecho de que a todos nos gusta la tecnología, a quien no, es una herramienta muy útil para realizar un montón infinito de tareas y hay que ver que está presente la tecnología en el día de vivir, ¿no? Es decir, todos ahora utilizamos nuestro celular para comunicarnos, nuestro celular para hacer las actividades diarias, accedemos a nuestros hobbies a través del internet o de los celulares, en este caso, ¿no? Otras respuestas que tienen bastante importancia, por ejemplo, es el tema de... El tema de... De la programación, les gusta mucho la programación. La carrera de la programación, así es. Sí, es cierto, un ingeniero en tecnologías de la información en verdad debe tener esa pasión por hacer programas, por tratar de representar un problema a través de un código, de una aplicación. Es interesante esa característica en los ingenieros en tecnologías de la información. Otro tema es de que les veo que muchas personas han dicho la palabra futuro. Pues sí, también tienen razón en eso. Hoy por hoy la carrera de ingeniería en tecnologías de la información o las tecnologías de la información son una punta de lanza de muchas iniciativas en el campo educacional, en el campo empresarial. Si ustedes ven las estadísticas mundiales con respecto a los perfiles profesionales que más... Que mejor pagados son o que más necesitan las empresas o las instituciones, pues resulta que un ingeniero en tecnologías de la información es una pieza vital para este tipo de instituciones. Así que estoy muy segura de que han hecho la elección correcta en lo que tiene que ver a... Es una carrera con mucha perspectiva, con mucho futuro. ¿Qué más tenemos por ahí? No sé si alcanzo a... A ver, Daniel, tal vez me ayudas. Sí, lo que acaba de mencionar también, Patricio, el tema un poco de innovar, ¿no es cierto? De crear soluciones innovadoras, de ser más profesional, de adquirir conocimientos para dar soluciones de TI también veo por ahí. Sí, eso es importante. Mira, antes quizás la perspectiva de la carrera de ingeniería en sistemas, ingeniería en ciencias de la computación, nos ataba a un perfil muy estático. Es decir, el hecho de pensar que somos solamente programadores o desarrolladores de sistemas. Cuando hablábamos de sistemas, nos venía a la mente el sistema de facturación, el sistema de compras o de ventas o de inventarios, ¿no? Pero ahora el abanico de posibilidades en ese sentido ha crecido exponencialmente. Con el auge de las tecnologías, hay nuevas formas de hacer las cosas, hay nuevas realidades a las cuales podemos aplicar todo el conocimiento que adquiriremos como ingenieros en tecnologías de la información. Ya no solamente nos limitamos a una realidad de dos dimensiones, sino que también podemos hacer nuestras aplicaciones para otros tipos de realidades, realidades inmersivas, realidades virtuales, que obviamente pues nos ponen el listón bastante alto también. Es decir, vamos a tener que poner a punto todas nuestras habilidades para poder desarrollar ese tipo de entornos para que las personas que los usen pues realmente puedan solucionar el problema que querían solucionar a través de la aplicación que desarrollamos. No sé si es alguna otra palabra que sea interesante. Muy bien, Alexandra. Creo que los estudiantes igual nos pueden ayudar completando más el tema. Pero el compañero también que forma parte del equipo de calidad, nuestro compañero Guido Río Frío, ¿quién les tiene alguna propuesta, no? Con la siguiente actividad. Guido, te damos paso. Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, estimados compañeros, estimados estudiantes. Igualmente les doy la bienvenida a este primer contacto, a este primer acercamiento con la universidad. Bien, antes de empezar mi exposición, igualmente quiero invitarlos a participar en una encuesta. ¿Qué habilidades te gustaría adquirir o potenciarlas durante tu carrera, durante tu formación? Entonces, igualmente les voy a compartir en este momento en el chat el enlace para que ustedes puedan responder, exponer sus ideas y sus ideas relacionadas con estas habilidades. Bien, avancemos. Mientras ustedes responden, vamos a hablar un poco sobre cómo ustedes van a estudiar en la universidad abierta y a distancia, en la madre. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las claves? ¿Los tips? ¿Cómo ustedes van a obtener esos conocimientos que ustedes están interesados en adquirir, en formarse? En primer lugar, ustedes se podrán dar cuenta que el estudiante es el elemento principal en este proceso. Está en el centro de esta máquina que está articulado por varios elementos. Ustedes son el elemento importante en este proceso formativo. Y en torno al estudiante, pues hay diferentes elementos, como por ejemplo, el EVA o el entorno virtual de aprendizaje, que va a ser su universidad virtual. Así como ustedes en el colegio, en la escuela o en una universidad presencial acceden a una institución de manera física, donde tienen un aula, tienen una biblioteca, tienen espacios físicos para compartir, para discutir, para, en general, para adquirir ese aprendizaje. En este caso, en la modalidad a distancia, van a tener ustedes el EVA. El EVA que es el entorno, el contexto, para la interacción entre ustedes y principalmente con su profesor, con su tutor. En este caso, pues hablamos ya de lo que es la interacción. Ya hablamos de una interacción síncrona y asíncrona. Esos son los procesos o los elementos formativos que ustedes van a tener. Cuando hablamos de interacción síncrona, nos estamos refiriendo a actividades en las cuales ustedes están coincidiendo en el tiempo. Es decir, a una determinada hora, a través de los canales tecnológicos, ustedes van a adquirir ese conocimiento, van a ver las exposiciones, los temas que imparte su profesor. Es decir, actividades síncronas. Hablamos de actividades síncronas como, por ejemplo, un chat, una videocolaboración, en la cual el profesor les va a exponer los temas de estudio. Y también, pues, obviamente hay actividades asíncronas. Las actividades en las cuales el profesor plantea para que se desarrollen durante un cierto periodo. Puede ser una semana o una fecha límite puntual. En este caso, este tipo de interacción, principalmente estamos hablando de los foros. O los anuncios también que pone el profesor. Un foro, por ejemplo, es una actividad que propone el profesor para que ustedes vayan aportando, vayan haciendo críticas, vayan retroalimentando las aportaciones que hacen sus compañeros. Entonces, en primer lugar, hemos hablado de esa universidad virtual, de ese contexto, de ese entorno virtual de aprendizaje. Por otra parte, miren, también ustedes tienen los recursos, que son los libros, los elementos digitales que ustedes van a tener para guiarse o para ir guiando su estudio. Entonces, hablamos en primer lugar de un material digital, recursos educativos. También hay, bueno, diferentes elementos, convenios con diferentes academias en las cuales a ustedes se les va a compartir conocimientos puntuales. Por ejemplo, conocimientos de redes, de telecomunicaciones. Adicionalmente, vamos a disponer o ustedes van a disponer de lo que son laboratorios virtuales, en las cuales ustedes van a desarrollar actividades eminentemente prácticas. Ustedes saben que esta, esta carrera eminentemente tecnológica tiene muchas materias de índole práctico, experimental. En este caso, ustedes van a disponer de laboratorios virtuales para desarrollar estas actividades. Estos laboratorios que han sido previamente diseñados, definidos, organizados por sus profesores de estas asignaturas. Igualmente, también está la labor del profesor tutor. Al inicio hablaba que ustedes están en el centro de este proceso, pero obviamente no van a estar solos. Van a estar acompañados por un docente, tutor o responsable de impartirles el conocimiento, de coordinar este proceso de aprendizaje. El tutor o la labor tutorial es ofrecer acompañamiento académico permanente para mediar en el proceso de aprendizaje. Entonces, fíjense, estos serían los elementos más importantes sobre cómo ustedes van a estudiar en la modalidad abierta y a distancia. Avancemos, por favor. Igualmente, vamos a hablar más de cómo estudiar en la modalidad abierta y a distancia. En primer lugar, ustedes se podrán dar cuenta en la imagen que hay algunos elementos que van de alguna manera a trabajar o van a influir mucho en el éxito de sus estudios. Hablamos de orden, hablamos de trabajo, hablamos de unas autoevaluaciones continuas que ustedes deben ir desarrollando para ir midiendo su aprendizaje. Y ahí pueden poner ustedes más ingredientes. Yo podría poner también disciplina, predisposición, ganas, espíritu de superación. Son los elementos que ustedes ya, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus intenciones, van a ir poniendo para lograr eso que es el aprendizaje. Igualmente, hablamos de una motivación por aprender. Miren, hablamos en primer lugar de lo que es el orden. Ustedes como estudiantes de modalidad distancia tienen una ventaja, que es la flexibilidad en cuanto a su tiempo y en cuanto a su espacio para aprender. Son alumnos que tienen diferentes realidades. Entonces, lo importante es, al inicio de sus cursos, al inicio del estudio, que se organicen en qué horario a ustedes les conviene estudiar, revisar el entorno virtual de aprendizaje, revisar los materiales, desarrollar sus actividades. Y en este caso, ser bien disciplinados desde el primer día de sus estudios. Ser bien disciplinados en este horario, teniendo en cuenta que esta va a ser la clave para lograr el éxito. Esos son los elementos más importantes. Un horario personal. Tener en cuenta el horario de tutoría. El profesor, tutor de cada una de sus asignaturas, les va a exponer en el entorno virtual de aprendizaje, les va a exponer cuál es el horario que él va a estar atento a sus inquietudes. Semanalmente, ustedes van a tener un horario asignado para cada una de las asignaturas. Por favor, utilicen estos recursos. Ustedes como estudiantes van a tener algunas dudas respecto a los contenidos, respecto a cómo desarrollar un ejercicio, cómo desarrollar una autoevaluación. Y es su derecho como estudiantes utilizar estos recursos de tutoría. Contactarse con el docente a través de los medios que él les va a exponer en el entorno virtual para que les asesore en estas actividades. Igualmente, la ejecución de actividades continuas que ustedes tienen que ir desarrollando para presentarlas, para enviarlas, que van a ser la manera de cómo vamos a medir cómo ustedes van avanzando en el aprendizaje. Igualmente, la revisión de materiales que ya les había mencionado anteriormente, recursos digitales que ustedes sí deben ir revisando en función o en torno a la planificación que tiene el docente de la asignatura. La planificación está desarrollada por semanas en el entorno virtual. Y por favor, ser muy rigurosos, muy disciplinados en la revisión de este material, de estos contenidos, de estos avances de la asignatura. Igualmente, al ser una modalidad de estudios a distancia, son muy importantes los canales de comunicación y orientación. Ya les mencioné algunos, o de alguna manera hemos hablado ya de lo que es el entorno virtual de aprendizaje, pero hay elementos más concretos, más puntuales. Por ejemplo, los profesores, los tutores, semanalmente les van a estar colocando anuncios académicos. anuncios generales para que ustedes vayan avanzando al ritmo que deben ir. ¿Cuáles son los contenidos que deben realizar cada semana? ¿Qué actividades deben realizar? Cuando ya falte algún tiempo para envío de sus tareas, de sus exámenes, pues ellos les van a indicar o a recordar estas fechas para que ustedes las tengan muy claras a través de los anuncios académicos en el entorno virtual de aprendizaje. Igualmente, hay canales de mensajería para que ustedes interactúen con su docente. Adicionalmente, los chats de tutoría y consultas que ustedes van a disponer para efectuar sus consultas, sus inquietudes y sobre todo satisfacer las dudas que ustedes tengan respecto a los contenidos. Bueno, pues nuestro compromiso como docentes, pues es acoger sus observaciones, acoger las solicitudes que ustedes desarrollen respecto al proceso de aprendizaje, escuchar, apoyarlos, asesorarlos en los temas que ustedes soliciten, evaluar, valorar y formarlos a ustedes en los temas de estudio. Bien, no sé si tal vez, Daniel, ya están los resultados de la encuesta. Justamente, agradeciendo la presentación que realizó Guido. Es muy importante que conozcamos también de cerca de nuestros docentes qué experiencia buena ellos han tenido o tenemos todos los días cuando trabajamos con ustedes, nuestros estudiantes de modalidad distancia, especialmente para poderlos formar. Guido había hecho una pregunta, ¿cierto? ¿Qué habilidades te gustaría adquirir o potenciarlas durante tu formación? Entonces, Guido, ¿qué te parecen las respuestas? Bueno, es justamente lo que nos esperábamos, ¿no? Los alumnos están con muchas ganas de aprender temas relacionados directamente con el ambiente tecnológico, principalmente programar, nos hablan la palabra programación la estamos viendo en algunos elementos, aprender a programar, programación, bueno, también nos hablan de ser profesionales, pues, ustedes lo han dicho y es efectivamente uno de los pilares verticales de esta carrera. ustedes como técnicos van a aprender las habilidades para desarrollar sistemas. Ya lo hemos mencionado muchas veces que hoy en día en estos momentos difíciles que estamos viviendo, pues, la tecnología es la que nos ha ayudado, la que nos ha salvado, pero la tecnología precisamente, pues, hay que construirla, hay que desarrollarla, que se lo hace en base a un trabajo, a un proceso que se resume en esa palabra, programación. Igualmente, hay muchas asignaturas relacionadas con este tema, hay procesos de control de calidad, hay procesos de determinación de las necesidades para desarrollar un software, una aplicación, pues eso. Pues eso. David, tú puedes comentarnos sobre algunas otras habilidades que están interesados nuestros estudiantes. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sigue apareciendo la palabra innovar, que es muy importante que todos nuestros estudiantes no solo seamos consumidores de soluciones, sino que también seamos aquellos profesionales que proponen soluciones para dar, para, en este caso, solventar alguna problemática que puede existir. en su localidad, en su ciudad, en su región y por qué no pensarlo a nivel mundial. Sí, bueno, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Guido en este caso, un poco mencionándonos el tema relacionado cómo estudiar a distancia. Bueno, es momento de poder presentar nuevamente al compañero, al ingeniero Patricio Abad. Él nos va a explicar el tema muy importante que nos mencionó GIF, que está relacionado con los laboratorios virtuales. Sí, sin embargo, les proponemos también que nos ayuden llenando, ingresando al siguiente enlace o utilizando su dispositivo celular para poder hacer la captura del código QR y nos ayuden respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus compromisos para este nuevo periodo académico? Bueno, ya hemos visto que tenemos, partimos de unos objetivos que tenemos dentro de la carrera, luego avanzamos con el tema de cuál es un poco la malla curricular, cuál es el perfil de ingreso, cuál es el perfil de egreso, cómo yo me puedo organizar para poder llevar a cabo las actividades y es momento de poder mostrar y poderles explicar en tiempo real cómo lo va a ser Patricio el tema de los laboratorios virtuales que acabo de mencionar nuestro compañero. ¿Sí? Adelante, Patricio, le doy el paso. Dejo de compartir. Listo. Muchas gracias, Daniel. Bueno. Y, bueno, lo primero, una brevísima introducción al tema de los laboratorios virtuales. Como antecedentes simplemente que este proyecto de carrera fue aprobado en el año 2017 y uno de los criterios, digamos, que nos quisieron poner, tener en cuenta para poder aprobar esta carrera es que al tratarse de una ingeniería, de hecho, es la única ingeniería en el país que se da en modalidades a distancia. Bueno, ahora creo que hay alguna otra, pero en el campo de tecnologías de la información, pues es la única ingeniería a distancia. Entonces, obviamente teníamos que responder con elementos prácticos para poder hacerlo. Entonces, como universidad, pues nosotros decidimos implementar una plataforma que permita a los estudiantes acceder a unos laboratorios virtuales que serían el equivalente a ir a una sala de un laboratorio en la universidad con todas las prestaciones de hardware, de software necesarias para poder hacer las prácticas correspondientes. Solo que ahora hay la posibilidad de hacerlo desde casa y desde casi cualquier dispositivo. Y vamos a ver, pues, qué se necesita para poder entrar y esto, digamos, es algo que van a poder utilizar ustedes. Primero, se accede a través de web o se necesita una conexión a internet, van a tener software e infraestructura especializada, es decir, aplicaciones que, digamos, son muy avanzadas para poder hacer las prácticas. Eso significa que, en primer lugar, ustedes no van a necesitar estar comprando o pirateando o pidiendo prestado el software. porque lo van a tener disponible a través de estos laboratorios y trabajarlo 24 horas al día, 7 días a la semana, es decir, en el momento que ustedes puedan ajustar un horario para poder hacerlo. Se trata de entornos preconfigurados, por lo tanto, cuando ustedes ingresen, pues, tendrán todo lo necesario para trabajar. También hablamos de un entorno controlado, o sea, se podría trabajar con horarios, se podría tener con prácticas, por ejemplo, acompañados por el docente o pueden hacerlas libremente, es decir, no, es un entorno abierto, y cada uno de estos laboratorios se ha definido y se ha preparado de acuerdo a las prácticas específicas de cada asignatura. Entonces, de momento, bueno, estos son algunos de los laboratorios, ya con la ingresión de la plataforma, vamos a ver la cantidad de laboratorios que tenemos, con esto fue lo que partimos originalmente, sin embargo, como les comentaba, cuando se dio el tema de la pandemia, fue necesario implementar y reemplazar, digamos, el acceso que tenían los estudiantes en modalidad presencial, para que, como ya no podían entrar a las salas en la universidad físicamente, entonces se les dio acceso también a través de esta plataforma. Vale mencionar que esta plataforma, nosotros la empezamos a operar, empezamos a dar el servicio en octubre 2019, es decir, justo el semestre antes de que suceda el tema de la pandemia, por lo tanto, cuando sucedió la pandemia, pues nosotros ya estábamos con esto operando y fue de gran importancia. Pensado originalmente para la modalidad de estudios a distancia, pero ahora, pues, da soporte no solo a modalidad presencial a distancia, sino también a maestrías y todo, porque se trata de una plataforma bastante fuerte. Bien, estas son algunas instrucciones de acceso, en vez de la presentación, pues voy a hacer más bien una demostración. Para poder ingresar, bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entrar a un sistema de reservas, un poco para dar la, la, el inicio, este, bueno, me, me creo una nueva ventana y ustedes en el Canvas van a tener el acceso, digamos, cada docente les va a poner un acceso para que puedan ingresar, pero también podrían hacerlo a través de este sitio, ¿no? Es una plataforma que está soportada, digamos, por uno de los proveedores de servicios en la nube más importantes del mundo, como es IBM y aparte somos la única universidad en Latinoamérica que utiliza esta plataforma, por lo tanto, siéntanse privilegiados de poder hacerlo. De hecho, resulta muy interesante que cuando nosotros entramos acá, pues, en esta plataforma sale universidad, luego nos conectamos, en este momento nos va a pedir que verifiquemos nuestro proveedor de identidad, en este caso es la integración que tiene con el sistema de la de autenticación y de contraseñas de la universidad. Bueno, luego cuando nosotros ingresamos, bueno, entramos acá y me da la bienvenida, sí, me reconoce como usuario de la universidad y yo tengo una sección aquí que se llama reservaciones, ya, entonces, en esta sección, bueno, yo tengo aquí algunas reservaciones hechas y bueno, tengo un, como un perfil de administrador, por eso puedo hacer muchas reservaciones, pero quiero que vean dentro de esas reservaciones, por ejemplo, cuáles son los laboratorios que hay y aquí desplegamos toda la lista de laboratorios que funcionan dentro de esta plataforma. Cabe mencionar que estos equipos son muy potentes, tienen cuatro procesadores, tienen 16 gigas de memoria RAM, un espacio de disco, digamos, suficiente para poder trabajar y un acceso a internet no menor a 100 megabits por segundo, por lo tanto, el trabajo que se puede desarrollar aquí, pues es, es, es muy, muy importante. entonces, este, bueno, lo que hay que hacer aquí es simplemente definir cuándo quiero trabajar, si quiero hacerlo ahora o quiero programar para otra fecha, porque puede ser que no tenga espacios disponibles en un determinado momento, seguramente hay un conjunto de, un número de licencias que se han contratado, sin embargo, yo podría decir, bueno, no tengo espacio para hoy, pero puedo hacerlo hoy a partir de las, no sé, 11 de la noche y la plataforma me verifica si es que tengo disponibilidad, le digo el tiempo que yo quiero trabajar, aquí, se puede hacer hasta dos días, pero bueno, creo que la mayoría trabajan dos hasta cuatro horas, ya, y se crea la reserva, el momento que se crea la reserva, obviamente, hay un tiempo que se puede demorar en hacerlo, en este caso, pues dice que, que la va a hacer inmediatamente, no voy a hacer la reserva, simplemente voy a ingresar, el momento que yo ya tengo las reservas creadas, la plataforma lo que me indica es, me habilita este botón que me dice conectar y mediante un cliente de escritorio remoto o un Windows remoto desktop, que lo puedo tener en un sistema Windows, naturalmente, lo puedo tener en un computador Mac, sí, o lo puedo tener en una plataforma Android, es decir, casi en cualquier plataforma y de hecho, lo hemos probado en tablets, lo hemos probado en celulares, lo hemos probado en computadores nuevos, en computadores antiguos y básicamente en todos podemos trabajar, entonces, ¿cuáles son los datos que me da? Bueno, primero, una dirección IP del equipo, lo voy a copiar, ingreso a mi cliente de escritorio remoto, que es, digamos, el que viene con Windows, copio la dirección IP, bien, luego, aquí, miren que me da una contraseña, también la voy a copiar, va a trabajar con mi usuario, y, en este momento, pues, le digo conéctese, acepto el certificado, bueno, como yo ya había ingresado antes, ya pasó directamente a la máquina, ¿no? Y aquí tenemos nuestra máquina de los laboratorios, de uno de los laboratorios virtuales, esta es una máquina que nosotros usamos para lo que son todas las materias relacionadas con ingeniería de software y desarrollo de aplicaciones, entonces, vemos aquí, por ejemplo, esta es una herramienta bastante potente, Enterprise Architect, que sirve para todo lo que es diseño de software, diseño de arquitectura de empresa, etcétera, etcétera, es una herramienta que, digamos, si ustedes quisieran comprarla, bueno, tiene un costo de aproximadamente mil dólares como licencia individual, y la universidad, pues, la tiene comprada para que cualquiera pueda ingresar, entonces, si somos 500 personas las que usamos, bueno, no podemos entrar, obviamente, no todos al mismo tiempo, pero todos tienen acceso, entonces, esta es una de las herramientas, y solamente con el fin de que vean la potencia, me he creado una reserva también, que es lo que utilizarían, por ejemplo, en una carrera de arquitectura, digamos, para que vean qué hay, entonces, yo tengo una reserva aquí, en una máquina que se llama diseño arquitectónico, esto lo utilizan los estudiantes de arquitectura, entonces, igual, desde el, con la misma conexión, bueno, cambio la dirección IP, luego, copio la contraseña, en caso de que me pida, digo, como lo estuve viendo, pues, yo ya, ingresé las credenciales, bueno, igual aquí el usuario me pegaba, pego la contraseña, y entro a la máquina, si ustedes se fijan, es como estarme cambiando de sala, ¿no? Yéndome a otro laboratorio, pero sin moverme de mi espacio, entonces, lo que tengo aquí es, cada que yo ingreso, es como ingresar por primera vez a un computador nuevo, por eso salen estas opciones, ya, y luego lo que yo tengo aquí, ya son las aplicaciones, pero para la carrera de arquitectura, entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí está AutoCAD, Archicad, no sé, por ejemplo, si yo puedo entrar aquí, ¿saben que son aplicaciones que requieren incluso una tarjeta gráfica? Bueno, también la tenemos a la tarjeta gráfica, ya, entonces, es posible también conectarse aquí, ¿no? Entonces, bueno, veamos si podemos ingresar aquí, solamente para que vean, bueno, no me voy a poner a hacer nada en Archicad, porque al final no tengo conocimientos ni experiencia, pero esta es una aplicación que un computador normal suele correr bastante lento, pues aquí ustedes han visto que pues trabajaba muy rápido, yo creo que hice algún ejercicio de simplemente trazar unas líneas para tener digamos como un diseño de una casa, pero bueno, no es el propósito de indicar el uso de Archicad, sino simplemente que vean la potencia del laboratorio. Bueno, vamos a salirnos de acá, ¿ya? Y entonces, como ustedes pueden apreciar, pues tenemos el acceso a todo un conjunto de herramientas, tanto en la parte de programación como en la parte de bases de datos, en la parte de herramientas case, gestión de TI, etcétera, incluso se trabaja también con laboratorios de estadística, la parte de telecomunicaciones, analítica de datos, etcétera, entonces, este laboratorio se ha implementado pues con bastante potencia. Bien, eso es lo que yo quería comentar, en todo caso si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla con todo gusto. No sé, Daniel, si damos los resultados de la última encuesta. Sí, muchas gracias, estimado Patricio, efectivamente. Bueno, Patricio ha presentado los laboratorios virtuales, a los cuales todos los estudiantes de nuestra carrera pues tienen acceso, dependiendo obviamente de las asignaturas que lo hayan solicitado, de las asignaturas que lo requieran, que generalmente pues ahora lo estamos planificando todos. De hecho, Patricio ha presentado también una herramienta como Enterprise Architect que la utilizamos con nuestros estudiantes, yo soy el profesor de la asignatura de modelado y arquitectura de software. Entonces, es muy importante de que conforme vayamos estudiando, pues nos vamos a ir familiarizando con las herramientas. Patricio y Guido, les animo a que podamos visualizar los resultados, Alexandra también. La pregunta fue, ¿cuáles son sus compromisos para este nuevo periodo académico? Entonces, en una primera sección, ¿qué le parece, Patricio, la respuesta de nuestros estudiantes? Bueno, gracias, Daniel. Bueno, realmente aquí de lo que yo estoy viendo veo mucha motivación, veo mucho interés y creo que ese es, digamos, un tema muy importante. Es necesario estudiar con disciplina, ya lo mencionaba Guido, ¿no? De hecho, fue uno de los ingredientes que él agregó, estudiar con disciplina, la parte de innovar, proyectar progresos, el mejoramiento continuo, ¿sí? Es decir, una serie de cosas que nacen un poco de la necesidad de cada uno de querer ser más, de querer ser mejor. Yo aquí simplemente quería comentar, bueno, algo que alguna vez uno de los rectores de nuestra universidad mencionó y que me parece que viene muy bien para el caso y que puede llevarnos justamente a reforzar esos compromisos, ¿no? Él decía que cuando se inicia clases, y la pregunta que yo quisiera hacer también, ¿cómo te ves ya graduado? ¿Te ves como un profesional muy capaz? ¿Te ves como un profesional, un referente? ¿Te ves como una persona que es útil a la sociedad? ¿O te ves como un profesional mediocre que nadie quiere contratar, no tiene trabajo? ¿Cómo te ves? Entonces, la respuesta a esa pregunta generalmente es, no, es que yo quiero ser el mejor, quiero ser el referente, quiero ser el bueno. Ok, y ahora la pregunta que hacemos es, ¿y ahora qué crees que necesitas hacer para llegar a ser ese profesional ideal que tú esperas? Entonces, de las respuestas que yo veo aquí, pues, justamente las que nos van a llevar a esa imagen o a esa, digamos, ese anhelo que se quiere tener. Entonces, mi invitación es que, obviamente, hagan este ejercicio cada, al inicio de cada ciclo o después de cada evaluación para ver qué fue mi compromiso y cuáles son las nuevas cosas que yo puedo comprometer para llegar a ser ese profesional exitoso. Muchas gracias las palabras de Patricio también como docente de nuestra carrera. Alexandra, voy a bajar un poquito más. ¿Qué te parecen estas respuestas de cuáles son los compromisos de nuestros estudiantes para este nuevo periodo académico? Bueno, realmente es gratificante ver que todos están muy motivados como dijo Patricio y pues tienen muchos deseos de aprender cosas nuevas, quieren innovar, quieren generar nuevo conocimiento, quieren hacer cosas interesantes y pues les felicito, esa es la iniciativa que precisamente esperamos de ustedes, nuestros nuevos estudiantes en la carrera. ¿Qué opinas, Guido? Bien, muchísimas gracias, Alexandra. Guido, finalmente, antes de continuar ya con lo poco que nos falta de la presentación del día de hoy, ¿qué te parece la respuesta a la pregunta que hicimos? ¿Cuáles son sus compromisos para este nuevo periodo académico? Gracias, Daniel. Sí, efectivamente, pues de las ideas que han compartido los estudiantes, pues yo quiero separar en dos grandes grupos, unos en los cuales se habla mucho ya de la parte de tecnología y otro grupo en los cuales hablan de disciplina, de organización en el tiempo. Yo justamente eso los felicito por estas ideas que ustedes han propuesto y quiero invitarles a que en este primer ciclo que ustedes están haciendo una nueva experiencia en esta modalidad de estudios, pues el objetivo principal en este ciclo, aparte de aprobar, de estudiar, de adquirir los conocimientos, que sea adaptarse a esta modalidad de estudios. Eso es lo más importante en este primer ciclo. Alguna vez hablaba un docente de la universidad y nos decía que si bien es cierto hay una modalidad de estudios presencial y una modalidad de estudios a distancia como esta, pues ustedes veanlo esto como una gran ventaja, el hecho de ser dueños ustedes de su proceso de formación, mientras en una modalidad presencial estamos atados a un horario, a un horario rígido de clases, en este caso ustedes son los dueños de ese proceso, de ese tiempo, de acuerdo a sus realidades. Entonces, les felicito a todos por ese gran empeño que le han puesto, por esas grandes ideas, esos compromisos que están poniendo, pues si cumplan, estamos ahora iniciando el ciclo y éxitos en el cumplimiento de estos compromisos que ustedes se han propuesto. Bien, muchísimas gracias a la participación de nuestros compañeros, ¿no? De Alexandra, de Guido y de Patricio. Como ustedes pueden ver, pues nuestros docentes, a más de formarlos y formarnos como profesionales, pues también nos forman como personas. Siempre nos están aconsejando, siempre nos están diciendo cómo nosotros podemos ser cada día mejor. ¿Sí? Siéntanse ustedes también escuchados, siéntanse también personas, ¿sí? Y profesionales que siempre quieren dar más. ¿Sí? Es momento de poder explicar, antes de llegar a la ronda de preguntas, algunos canales de información y de apoyo estudiantil. Muchos de ustedes de pronto tienen muchísimas dudas en este momento, como mencionó Guido. Somos nuevos a veces en una modalidad de estudios a distancia. Debemos imponer nuestro propio ritmo. Debemos ser cada día mejores, como mencionó Patricio. y debemos obviamente cumplir todas las metas y todos los objetivos que nos propongamos, como lo mencionó Alexander. Los contactos, los contactos que nosotros podemos utilizar como estudiantes para poder realizar cualquier tipo de trámite académico se encuentra en la sección de servicios utpl.edu.es específicamente servicios utpl.edu.es slash distancia. ¿Sí? Bueno, pues recuerden que los canales de comunicación pues son desde hace mucho tiempo han venido siendo los correos electrónicos de nuestros docentes. Otro canal de comunicación con nuestros docentes es los mensajes que nosotros los socializamos a través de la plataforma educativa EVA. ¿Sí? Bueno, es momento también de poderlos escuchar a ustedes. Nosotros hemos hablado se ha hablado mucho de la presentación de la carrera de los objetivos del plan formativo se ha hablado también de cómo estudiar a distancia se ha mencionado y se ha explicado como un ejemplo práctico el tema de los laboratorios virtuales que por cierto los ocuparán dentro de ciertas asignaturas previo a una planificación dentro del sílabus de estudio. ¿Sí? Entonces es momento de la ronda de preguntas no nos sintamos muy limitados a preguntar somos todos nuevos dentro de esta nueva modalidad de estudios y pues les damos el paso a ustedes a través del chat o a través de el uso de su micrófono para poderlos escuchar también. Muy buenas noches estimados docentes y compañeros un saludo para todos un saludo fraterno mi consulta era sobre los laboratorios también tengo entendido que los laboratorios son únicamente de software es correcto o también hay laboratorios para hardware Sí los laboratorios hay para para diferentes para telecomunicaciones la parte de hardware digamos que tenemos entornos simulados ya porque no podemos tener allí equipos físicos pero en algunas materias como fundamentos de hardware o esta materias relacionadas con la parte de comunicaciones telecomunicaciones tienen digamos herramientas que se pueden usar a través del laboratorio comento también que en este ciclo también se va a aplicar unos laboratorios que se llaman como de ciencias básicas para hacer pruebas de cosas que tienen que ver con la matemática con la física con la biología bueno allí que le apliquen en su respectiva carrera entonces realmente la plataforma pero todo es virtual o sea físicamente no vamos a poder manipular ningún equipo ningún dispositivo pero en la carrera ventajosamente prácticamente todo lo podemos hacer en el computador muchísimas gracias por la respuesta buenas noches buenas noches tengo una consulta si me pueden agitar por favor claro con todo gusto adelante ya dentro de la rama de la carrera que que vimos no incluye inglés a ver el inglés es o sea no está contemplado dentro de la malla pero el reglamento de régimen académico establece que los estudiantes deben tener una certificación o digamos que demuestre su suficiencia en inglés ya entonces la universidad también ofrece digamos cursos aparte pero estos no están dentro de la carrera sino que para poder graduarse usted tiene que demostrar suficiencia en el inglés entonces ahí se puede aplicar por ejemplo por el TOEFL o alguno de estos certificados que se dan en inglés si usted lo quiere puede prepararse por su cuenta y obtener el certificado de suficiencia o también puede tomar los cursos de la universidad que al final el propósito es tener el mismo certificado pero esto se necesita ya para titularse pero se puede hacer el proceso de formación pero en ninguna carrera esto forma parte del plan formativo pero si es un requisito para la carrera verdad si es un requisito para graduarse y en esta carrera donde la mayoría de información pues es en inglés creo que ustedes desde el inicio van a empezar a familiarizarse mucho con con este idioma sobre todo en la parte técnica que es la mayoría de de materiales que ustedes encuentran en internet están en este idioma nosotros lo que tratamos de hacer es ponerlo en español para que el desarrollo de las clases pero las consultas y todo lo que está de avanzada pues esté en inglés steward tiene una pregunta también ya pero puedo terminar la rama la rama de la carrera y al último coger inglés o debo coger inglés a tiempo no debería tomarlo antes si no no se podría graduar la idea es que para el momento que se gradúe usted ya tenga ese inglés aprobado y cuántos niveles de inglés son bueno depende del proceso de formación o de la academia lo que interesa es el certificado el tema más importante muchas gracias buenas noches a todos para mayor información sobre la suficiencia que es un requisito de graduación la suficiencia en una segunda en el nivel B1 me ha permitido colocarles en el chat una dirección donde ustedes pueden tener un mayor detalle de las opciones que como universidad mantenemos para que ustedes puedan adquirir esta suficiencia en una lengua extranjera si ustedes dan clic en el enlace van a poder observar que el nivel que ustedes necesitan para graduarse que es un requisito de graduación es el nivel B1 si ustedes también tienen alguna certificación internacional en una lengua extranjera que sea el francés el portugués si esta certificación internacional está dentro del listado que se homologan directamente ya cumplen con el requisito de graduación actualmente nosotros como institución de educación superior les apoyamos con varias formas o alternativas para que ustedes cumplan con este requisito contamos con convenios en academias externas tres academias para que ustedes puedan seguir allí y cumplir esta suficiencia en el nivel B1 una vez que ustedes siguen su formación en una lengua extranjera en las academias presentan un examen de idoneidad en nuestra institución y se habilita el cumplimiento del requisito para que puedan graduarse únicamente eso de mi parte muchas gracias por la atención si muchas gracias a Susana también bueno me he permitido ingresar a la página de servicios servicios UTPL la que les había puesto en la presentación donde obviamente al final si ustedes van van a encontrar la información académica referente con el tema de suficiencia en lenguaje extranjera tema de competencias específicas de unidades de titulación especial de material bibliográfico y demás entonces si les invitamos también para que puedan familiarizarse con este tema de los servicios UTPL para que puedan ver qué trámites y cómo se los realiza especialmente si ustedes bajan aquí van a encontrar todas las secciones correspondientes a los sistemas de evaluación de aprendizaje las fases virtual y presencial como mencionó Guido y demás información que es muy importante seguimos con las preguntas como está mucho gusto yo tengo una pregunta sobre este mismo tema del inglés yo cursé anteriormente ya una suficiencia en la universidad central del ecuador en mi carrera anterior no sé si esa suficiencia a mí me sirve en esta universidad o igual tengo que dar un examen tal vez de suficiencia para certificarla nuevamente a ver ese examen de suficiencia perdón tiene vigencia me parece que son dos años ¿no? entonces al momento de usted titular se tiene que estar vigente el certificado entonces ya toca ver cuáles son las opciones que hay pero tiene que estar vigente al momento de graduarse listo muchas gracias Ingeniero otra consulta disculpa si adelante sobre el tema de las prácticas en qué semestre debo realizar las pasantías profesionales ya que es un requisito de la carrera ¿no? ¿Puedo avanzar ya las prácticas o debo hacer después las pasantías? Ya son como están en ese programa o no sé si me van guiando en qué semestre debo realizar las pasantías Sí justamente aquí bueno en el plan formativo están ubicadas ciclos académicos en donde están planificadas las prácticas profesionales ¿sí? cada una de las prácticas profesionales y los prácticos que también forman parte de nuestro plan formativo tienen un ciclo en el cual se debe cursar ¿ya? entonces nuestras prácticas generalmente la tercera está enfocada en trabajo o vinculación con la sociedad ¿sí? entonces los profesores como usted mencionó le van guiando y le dicen qué es lo que se va a desarrollar en cada una de ellas acorde a su plan formativo ya pero no especifica cuántas horas tengo que realizar de prácticas sí perdón Daniel que complemente sí efectivamente en la en la malla bueno en esta digamos en esto que estamos viendo en pantalla no está completo pero en en la documentación que se les entrega a ustedes en la guía está estipulado claramente cuántas horas son por cada por cada uno de estos niveles de práctica me parece que son 96 horas en cada nivel y hay alguno que tiene un eso habría que verlo exactamente cómo está en la malla pero digamos eso va en el plan formativo y eso lo pueden ir viendo ya en el documento de la de la guía de la carrera ya por ejemplo cuando yo voy a hacer pasantías me piden un requisito o un formulario de parte de la universidad para poder realizar las prácticas en la compañía para hacer esa gestión el formato o la solicitud ¿puedo pedir en línea o tengo que acercarme a la universidad? ya a ver eso el momento que usted se matricule es una materia tiene que matricularse y allí se le van dando las indicaciones además hay que considerar que algunas de estas son convalidables es decir con experiencia profesional pero igual hay que ir viendo los requisitos o sea eso sí ya lo pido que lo veamos ya al detalle pues ya en esta parte de los trámites porque me parece que las primeras son convalidables entonces si usted tiene experiencia profesional puede presentar la documentación correspondiente para poder convalidarla entonces ya no tendría que tomar pero eso digamos y el detalle habría que verlo ya en el en el documento o en la página de la universidad sí gracias la pregunta si me permiten complementar la explicación tuve la oportunidad el semestre pasado de ser profesora de la primera de las prácticas preprofesionales que tiene que ver con práctico 1 hablemos de que las prácticas se distribuyen a nivel de la malla cumpliendo objetivos puntuales por ejemplo el primer práctico tiene que ver con el levantamiento de información tecnológica de una institución en la cual ustedes puedan ingresar para hacer la práctica luego hablaremos en el siguiente práctico de un entorno de diseño de creación o de modelado de una solución y en la práctica profesional ya hablaremos de una solución completa que puede aplicarse cualquier problema quisiera referirme a la primera práctica que es la que conozco un poco más de cerca y realmente ahí como lo había dicho Patricio lo que necesitamos es que usted se matricule en la asignatura porque es una asignatura entonces una vez que usted se matricule en la asignatura va a recibir una guía en la cual se le indica semana a semana el trabajo que tiene que realizar en la institución de acogida y usted en primer lugar debe hacer un acercamiento con la institución para poder lograr que le acepten como como practicante debemos tener el apoyo de un tutor externo el tutor externo puede ser en este caso el director del departamento de tecnologías de la información de la empresa el cual se va a convertir en su apoyo para el desarrollo de toda la práctica durante el semestre entonces como le indicaba en este caso hay una normativa para el practicum que nos da a nosotros los anexos o los documentos o los formatos que usted tiene que llenar para justificar la práctica desde la carta de intención o la carta de apoyo que recibimos de la institución hasta los formatos de cumplimiento semanal de las actividades el tutor de la asignatura en el caso de practicum uno le va a ir guiando semana a semana sobre las tareas y sobre los procedimientos que tiene que realizar dentro de la institución y al final usted lo que va a ir haciendo es presentando informes que están obviamente ya asignados de acuerdo a ciertas fechas en particular durante el semestre no sé si con esto contestó su pregunta sí otra consulta por ejemplo si yo tengo experiencia laboral en sistemas puedo ser parte como de prácticas o no o es muy aparte permítame explicarle digamos que usted tuviera esta experiencia laboral y quisiera convalidar esa experiencia con el practicum uno entonces usted lo que va a tener que hacer es presentar cierta documentación de la empresa una carta de la empresa en la cual ella afirma y confirma que usted trabaja en esa empresa se espera que la experiencia que usted presente sea no mayor de dos años no haya pasado más de dos años de esa experiencia y aparte de eso se le va a pedir que usted presente un conjunto de anexos que obviamente confirme que usted ha realizado las actividades relacionadas con el practicum uno por ejemplo yo hablo de levantamiento de información de sistemas de análisis de información a nivel de hardware de software entonces usted tendrá que presentar pruebas de que usted ha realizado ese tipo de actividades entonces todo ese conjunto de documentos va al profesor de la asignatura que se va a encargar de validar su información y determinar si es pertinente o no que se haga la convalidación de su experiencia por el práctico ya por ejemplo yo bueno trabajé hace dos años en data consulting service era administrador de redes y telecomunicaciones pero acá ya es otro campo de de otras materias ya es sistemas no es parte de redes o sea si complementa pero yo lo maneje más la parte de redes entonces no o sea no sé si involucra aquí en la malla o específicamente tengo que coger algo de programación en las prácticas lo que pasa que la carrera de ingeniería de tecnologías servidores la parte de infraestructura de bancos si lo entiendo yo sé que el conocimiento que usted manifiesta es parte es parte de pero si sería importante que usted también presente evidencia de haber desarrollado sistemas o haber mantenido sistemas de tal manera que se pueda validar por ejemplo el práctico porque no solamente la carrera es orientada a infraestructura tecnológica sino que también habla de desarrollo de software habla de gestión empresarial entonces la experiencia que usted presente tiene que estar relacionada con esas áreas sí perdón simplemente para complementar es que cada práctico tiene sus requisitos y dependiendo del tipo de práctica es la experiencia la que vale por eso la recomendación es que básicamente ya vaya la información específica y vea cuáles son los requerimientos y si aplican de acuerdo a la experiencia que usted tiene pues puede presentar la documentación y si no tendría que tomarlo al práctico sí otra consultita para eso parece las prácticas preprofesionales ¿hay algún docente encargado o algún docente de las otras diferentes materias mismo se va a encargar? sí a ver como había comentado Alexandra antes el práctico es una materia en la cual uno tiene que matricularse y esa tiene su tutor entonces ese profesor o ese tutor es el el que lleva toda la dinámica de la práctica les ayuda con con el tema de ver dónde ubicarse hacer el seguimiento etcétera entonces hay un tutor destinado a ese práctico o sea no es que ustedes hacen la práctica por su cuenta ¿no? sino que hay digamos todo un proceso de acompañamiento muy amable gracias buenas noches adelante buenas noches tutores compañeros buenas noches tengo una inquietud en esta en la malla que está presentando actualmente en la en la pantalla el practicum aparece en el cuarto ciclo ¿por qué difiere esta malla con la que presentaron anteriormente en la que en computación ubicua aparece un mensaje que dice más prácticas profesionales porque en este caso yo ya estoy cruzando el segundo ciclo y mi preocupación va por ese lado por la asignatura de computación ubico no sé si me pueden aclarar por qué difiere esta malla con la otra gracias ya a ver perdón yo le yo le puedo responder a eso lo que pasa es que esa malla que mostramos originalmente es la malla de 10 ciclos la que fue aprobada originalmente por la por el consejo de educación superior luego pidieron que todas las carreras no deberían tener 10 ciclos sino que teníamos que bajar los 9 ciclos entonces por eso hubo que hacer algunos cambios y esta que está ahorita en pantalla es la malla vigente entonces el practicum se movió de hecho hay un nivel de practicum menos antes habían cuatro ahora hay tres pero eso se debe a ese cambio que exigió el consejo de educación superior entonces esta malla que ahora mismo está presentándose en pantalla es la la malla la última la otra ya no se está usando de hecho se hizo un proceso de de transición rápido para que todos los estudiantes ya estén trabajando con esta malla muy amable gracias por la aclaración ya bien buenas noches buenas noches buenas noches saludo a todas las autoridades ahí presentes quiero hacer una consulta por ejemplo dice fundamentos ingeniería del software tres créditos 144 horas cómo se computa las horas o cómo se controla es la universidad o es el estudiante el que le lleva las horas no no tengo muy claro ese ese punto ya bueno en primer lugar este las horas está en primer lugar el número de horas viene dado por la estructura de la de la malla y por el tema de los contenidos luego si usted se fija en los materiales que tiene usted tiene un plan docente y en el plan docente está estructurado exactamente cómo se distribuyen esas horas entonces hay unas horas que corresponden al trabajo con el docente ese es el componente de contacto con el docente luego tenemos otro componente de prácticas y experimentación y luego tenemos un componente de aprendizaje autónomo el aprendizaje autónomo es el trabajo de estudio que usted hace por su cuenta normalmente es el digamos el que tiene el mayor número de horas luego está el el contacto con el docente que que básicamente son las horas en las cuales interactúa bien sea a través de las tutorías a través de de foros o a través de de videoconferencias como estas entonces para saber el detalle de eso por favor le pido que se remita al plan docente entonces lo pueden descargar y de hecho en la misma plataforma del de leva pueden ir viendo toda la planificación como es estructurada disculpe una pregunta el plan docente varía dependiendo de cada docente o el plan docente es igual de todos los docentes no es por cada materia cada materia tiene su propia dinámica entonces las horas también varían con los docentes exactamente si ustedes se fijan incluso las las horas difieren de una materia a otra hay unas que tienen 96 otras que tienen las 144 y eso depende del de la carga académica digamos que tenga la asignatura gracias les digo remétanse al plan docente de cada asignatura bien bueno yo creo que que con esto podemos finalizar agradecemos mucho la la presentación de de cada uno de los docentes en este caso de nuestro equipo de calidad que me ha acompañado el día de hoy para poder exponer a ustedes alguna alguna bueno cuáles son los objetivos y qué es lo que nosotros vamos a a llevar a cabo durante todo este nuevo sueño si este nuevo sueño que 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 a nosotros nos ayudará a poder alcanzar un objetivo si para poder alcanzar los objetivos personales y profesionales todos los días hay que aprender el estudio la lectura la automotivación y la perseverancia son los pilares fundamentales para transformar un sueño en nuestra realidad no se olviden que el lema de nuestra universidad es sueña en grande estudia en grande si hagámoslo en grande bueno les agradecemos su participación el día de hoy en esta exposición o en esta jornada y esperamos que durante todo este transcurso de estudio académico que nos espera y que se va a transformar ya en nuestra realidad en nuestro sueño pues poderles acompañar de la mejor manera agradecemos a toda la participación agradecemos su tiempo agradecemos su atención agradecerle también al equipo de calidad que me ha acompañado en esta noche y pues les animamos a continuar en este proceso de formación personal y profesional nunca lo olviden si muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro momento hasta luego gracias a todos CC por Antarctica Films Argentina